Y con qué fin, toda esta dialéptica en la historia, para qué ir al paraíso estando muertos, para qué alcanzar la gloria estando vivos, si la gloria está muy lejos de este puerto. Todos juntos, afirman los que salen de distancia, llegaremos al final de la estructura, escultura de cada árbol y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también, quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que cantaba buscando algún sediento, para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé, hasta dónde se resiente lo vivido, pues alemán simplemente estar ya muertos. Seguiré siempre cantando lo prohibido, y gozando de los frutos de este puerto. Y con qué fin, toda esta dialéptica en la historia, Para que ir al paraíso estando muerto Para que alcanzar la gloria estando vivo Si la gloria está muy lejos de ese cuento Gracias por ver el video